AgroEnergy. Energía solar al servicio de la agricultura. Presenta SEMIOQUÍMICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS. ¿Qué tal amigo productor? Hablemos de agro con AgroEnergy. Se conoce por semioquímico a una sustancia o conjunto de sustancias químicas emitidas por un organismo, con el objetivo de afectar al comportamiento de otros individuos. Estos son muy empleados por los insectos con fines tan diversos como encontrar pareja, alimento y hábitat, incluso, para alertar y actuar frente a la presencia de enemigos. Los semioquímicos pueden dirigirse a miembros de la misma especie o, por el contrario, estar orientados a especies diferentes. En el primer caso se conocen como intraspecíficos y su mayor representante son las feromonas. En el caso de afectar a otras especies interespecíficos, se puede hablar de aleloquímicos. Como medida alternativa al uso masivo de productos químicos y fitosanitarios, los semioquímicos son muy empleados en agricultura, concretamente para el control y eliminación de plagas. Gracias a estas sustancias, es posible alterar el comportamiento de determinadas especies amenazantes. Otro de sus usos más extendidos es el de monitorear poblaciones y determinar el momento oportuno de tomar medidas, así como la intensidad de estas. Las feromonas de determinadas especies son empleadas a nivel mundial en cultivos como el algodón, el arroz, los frutales, los cereales, el olivo o la vid como una efectiva medida de detección y seguimiento de plagas. Gracias a estos, se puede determinar con facilidad el comportamiento de especies amenazantes y llevar a cabo un manejo integral de plagas más eficiente al, por ejemplo, determinar el momento adecuado para la aplicación de insecticidas y reducir así significativamente la cantidad de productos químicos utilizados. En el campo del control y manejo integral de plagas, es habitual el uso de feromonas de acuerdo a diferentes estrategias que buscan atraer, desviar o incluso confundir a determinadas especies animales. Las trampas de feromonas son muy efectivas para atraer hasta ellas a los ejemplares que componen un grupo amenazante. Pero el uso más interesante de los semioquímicos en este sentido es el de la confusión sexual. Esta técnica se basa en no dañar a la especie amenazante, y para eso se busca modificar su comportamiento con el objetivo de evitar el apareamiento y reducir así drásticamente el crecimiento potencial de una colonia que pueda suponer un peligro para los cultivos. Por supuesto, esta técnica tiene más sentido como medida preventiva que paliativa, pero su uso está muy extendido a lo largo del planeta. ¿Y tú, ya conocías los semioquímicos? ¿Cuéntanos tu opinión y recuerda, AgroEnergy. Energía solar al servicio de la agricultura.